La Pehuala es reconocido por la elaboración del sombrero calentano, pero pocos saben que los tejedores más destacados son de Morelita, una de las 33 comunidades con que cuenta ese municipio. Emilio Torres Benítez es un tejedor de sombrero artesanal de astilla, hecho 100% a mano. Esto pues cuesta más y valen más caro, porque se lleva más tiempo, como con este el de 100, 120, casi ya mero me llevé un año, con la que? 120 vueltas, 120 vueltas, este de cuánto va a ser? Este va a ser de 100 vueltas. Emigdio ganó el primer lugar nacional del concurso de tejido de fibras semiduras, con un sombrero de palma real tejido con ixtle, con trenza de 7 ripios y alma de astilla de otate, de 80 vueltas. Ahora, elabora sombreros de 100, 120 y 150 vueltas, que llegan a alcanzar costos superiores a los 150 mil pesos. ¿Cómo se dice? ¿El maguey? Del maguey, ajá. ¿No se utiliza hilo en este tipo de sal? No, lleva un estilla pues, ahí está aquí. ¿Para qué se le ponen? Para que el sombrero, pues no se caiga, quede macizo, pues la falda no se caiga. El sombrero calentano artesanal confeccionado a mano se elabora en Morelita, en Tlapehuala, lo compran, lo planchan y le ponen la etiqueta. Es el que se mira en Tlapehuala y allá se plancha, pues porque aquí no hay plancha. Y ellos allá nada más le ponen la etiqueta de que es allá. Que es de allá de Tlapehuala, pero realmente es de aquí, pues, aquí lo hacemos. El maestro artesano Emigdio Torres nos explica que el sombrero fino se elabora con trenza de 7 ripios, de palma real, le ponen la estilla de otate y lo cocen con ixte de maguey. Además, le ponen detre para que tenga resistencia. El sombrero rociado con agua, le pueden poner maicena o limón para poder golpearlo y darle forma al plato, el cual no debe pasar los 14 centímetros y la copa 9 centímetros. El sombrero crudo, lo llevan a vender a Tlapehuala los días jueves muy temprano. Desde la región de la Tierra Caliente, Edwin Zarate en las imágenes, las he informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.